Y había un USS que era ensayo, ¿no? Y lo habíamos clasificado así, ¿no? A nuestro martillo de geólogo, un método empírico, ¿no? Ya no había que decirle tanto a un ensayo, ¿no? Habíamos hablado del esclerómetro, o también conocido como martillo de Schmidt, siendo un método o un ensayo aproximado, el ensayo PLT, ¿no? Siendo un ensayo o un procedimiento indirecto, ya que para llegar al valor, necesitamos de una ecuación empírica, ¿no? ¿Y qué habíamos quedado? Que tanto este martillo de geólogo, tanto este esclerómetro, y tanto este ensayo PLT, estimaban, ¿no? Estimaban la propiedad USS, no la calculaban. ¿Y cuál era el ensayo que sí calculaba el ensayo USS? Pues era el ensayo de compresión y axial, ¿no? Es un método directo. Este ensayo ya nos va a botar directamente el valor de la resistencia a la roca, ¿no? Muy bien, ya habíamos visto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué habíamos visto en la anterior clase? No, habíamos hablado sobre el martillo de geólogo, ¿no? Esta tablita que correlacionaba la clasificación de Biennowski, ¿no? Con nuestro martillo de geólogo. Habíamos hablado del esclerómetro, también conocido como el martillo de Schmidt. Habíamos, ¿no? Más o menos como si usaba este ábaco, conocido como el ábaco de Miller, ¿no? Intersectabas. Había que primero fijarnos, ¿no? La posición del martillo. Ubicábamos acá. Intersectábamos con estas líneas inclinadas. ¿Y quién estaba acá? Ah, el peso unitario, ¿no? Por eso era importante el ensayo de densidad. O, si quieres decirle, peso unitario, ¿no? Por eso era la importancia. Muy bien. A ver, permítanme borrar los dibujos. ¿Listo? Habíamos hablado también de que los testigos había que prepararlos, ¿no? Si los llegábamos a encontrar en forma de roca intacta, había que transformarlo a sondaje, ¿no? Y acá habíamos hablado de los instrumentos de laboratorio que eran necesarios para este procedimiento. Tanto como nuestro saca testigos, nuestra sierra de diamantina, ¿no? Entre otros. Y que estos testigos estaban relacionados directamente con las normas ASTM, EISRM, ¿no? Muy bien. Y acá el último, el ensayo en que nos quedamos, o en que estábamos terminando, ¿no? El ensayo PLT. Recuerde, este ensayo estimaba, ¿no? Estima la resistencia a la compresión uniaxial. O dicho en otras palabras, estima la propiedad USS, ¿no? Entonces, ¿cuál era el objetivo de este ensayo? En el ensayo en sí, determinar el índice de resistencia, ¿no? Nunca te olvides. Resistencia, strange, ¿no? Ese, muy bien. En el que necesitábamos una carga puntual y un diámetro equivalente, que era la distancia entre estos dos conitos, ¿no? Que ejercían la carga, ¿no? La carga de rotura a nuestra roquita. Muy bien. ¿Qué habíamos hablado? Ah, de las ventajas de este ensayo. Si bien el ensayo USS, ¿no? Por excelencia es más eficaz. El ensayo PLT tiene una gran importancia por una serie de ventajas que ya habíamos visto. Uno queda de una forma rápida. Otra, que resultaba ser económica. Otra era su versatilidad, ¿no? Que podíamos hacerlo en forma diametral, en forma de bloque, trozo irregular, en posición axial. Muy bien, ¿no? O sea, tenía una gran variedad de cómo realizar este ensayo. Y aparte de que resulta ser más económico, es uno de los ensayos más usados y más conocidos en la mecánica de rocas. ¿No? Incluso tiene mayor jale que nuestro ensayo USS. Y habíamos hablado de un método en específico en el ensayo PLT, que era, ¿no? El ensayo tipo Franklin, ¿no? Que es este de acá. Que en sí era simplemente que la probeta estaba en posición, diametral. Es decir, estaba echadita nuestra probeta, ¿no? ¿Y con qué objetivo echábamos la probeta? Ah, ya, porque la distancia equivalente que nos piden la fórmula, ¿no? De PLT, resultaba que era igual al diámetro de nuestra probeta. Ah, entonces, era por esa excelencia que utilizábamos el ensayo tipo Franklin, ¿no? Hablábamos de un índice de resistencia corregido, que era, ¿no? Normalizar nuestra probeta a 50 milímetros. No habíamos encontrado este factor. Muy bien. Y el objetivo, el objetivo principal, que era estimar el valor OSS, que es lo que le vuelve un método indirecto. Porque para poder estimar, o es decir, aproximarnos a este valor OSS, era necesario un factor, ¿no? Un, lo que le decíamos acá, una ecuación empírica, ¿no? Un valor empírico que resultaba de la experiencia de otros ingenieros, y que decían, ¿no? Que si tú multiplicabas este índice de resistencia que has calculado por 24, tenías una estimación de la propiedad OSS. Pero no, nosotros habíamos dicho que esto no era muy recomendable. Y que para ello, que por preferencia, ¿no? En la clase hicimos cómo determinar nuestro propio factor, ¿no? En la clase anterior, determinamos que nuestro factor era 22. De una forma muy sencilla, teniendo ensayos OSS previamente hechos, los índices de resistencia, realizamos una regresión lineal, y este factor cuando X, ¿no? Acá, una ecuación simple, ¿no? Encontramos que nuestro factor de conversión era 21,92 para este tipo de materiales, ¿no? Y que, ¿no? Se aproximaba bastante, ¿no? Acaba ese 83, acaba ese 84, 79, 78, ¿no? Y se acuerdan que cuando poníamos el valor de 24 que nos dicta, ¿no? La bibliografía tal vez extranjera, resultaba que estos valores se disparaban demasiado, ¿no? Acá creo que nos salía 92, ¿no? Y había mucha diferencia. La estimación no era muy exacta, ¿no? Pero mediante este método sencillo, en un Excel, logramos calcular nuestro factor y tener una estimación más aproximada. ¿Sí? Muy bien. Había esto que siempre vamos a verlo, ¿no? En todos los ensayos quizá vamos a analizar esto, que son los modos de falla, ¿no? De cómo, cuándo serían válidos, ¿no? Este es el ensayo tipo Franklin, ¿no? Porque está en posición diametral. Si era en posición axial, ¿cómo se llamaba? Ah, ensayo tipo Lois. Y había también las variantes, tanto sean bloques o en otras, ¿no? Acá veíamos cuando no son válidos, ¿no? Como le decía, cuando la roca tiene esa astilla o en... No sé qué le decía, o cuando se hace un quiño, ¿no? Muy bien. Habíamos analizado estas cositas. Habíamos visto un poco en qué consiste este ensayo y habíamos hablado del formato, ¿no? Y hoy vamos a continuar con el siguiente ensayo, ¿no? Que es el MIS, el propio ensayo USS. Muy bien. Y con esto vamos a empezar oficialmente la clase, ¿no? Era necesario recordar lo que habíamos hecho anteriormente para no perder el...